No. 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 ¿Dónde está? Ahí arriba. ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Corre! ¡Que no! ¡Sé macho! ¡Suscríbete al canal! Quédense a ver este video y dejen su buen like Y pues también comenten que video quieren para el siguiente De hecho, estoy preparando vlogs para ustedes Tengo que comprar un chorro de cosas para que todo salga bien en los vlogs El tripode, los micrófonos, un chorro de cosas que se deben de mejorar para hacer vlogs Así que solo dejen su buen like y se vienen vlogs próximamente Así que, bye bye ¡Bum! ¿De qué te ríes? Ahí se oye el mero whatsapp Seguro estás hablando con otras Es una amiga, Evan, sí Es una amiga Sí, sí, es una amiga Dile a tus amiguitas que si tienen algún problema conmigo Que vengan a por mí Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Ven para acá, ven para acá Ven, 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 ven Mira, soy un arbolito No me gusten Vamos, vamos por esos vatos No, 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 no Es broma, ¿verdad? Es broma que están No, 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 no No Ven, 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 ven Tranquila Lo tome, lo tome, lo tome ¡Edly! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no! ¡Sé macho! Ok Siempre ¡Sé macho! Y enfrenta a lo que tengas que enfrentar, ¿ok? ¿Entiendes? ¡Oyete! Oye, necesita botiquines Yo necesito el amor de ella Yo también Si estás viendo esto Ya sabes Quiero que sé Porque todavía te extraño Todavía te extraño ¡No, no, no, no! ¡No! Primero No, no, ya Gracias a mis sueños de subir a Platino 3 ¡Ay, no, compañero! ¡No! Ya no sé qué decir Vámonos a otra partida Vámonos a otra partida Parni es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Cuando se hace grande Es realmente sorprendente Parni Hay dos tipos Hay dos tipos Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Necesito el cofre Necesito el cofre Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Edly Recuérdame como un vato Que se arriesgó Por nuestra patria Por nuestros puntos Y por la voz de ella Y por el amor de ella, ¿ok? ¿Tú recuerda que yo tengo una MP40, eh? No, yo la quiero Uy, que tengo la fama Uy, que tengo la fama, chaval Uy, que tengo la fama, chaval Hostia Edly, acá saca Edly, me tumbé uno Edly, me tumbé uno Túmbate el otro Edly, me tumbé el otro Edly, túmbate el otro Túmbate el otro Ah, espera, aguanta, aguanta, aguanta Edly, me van a matar Me van a matar Edly, túmbate el otro Edly, me van a matar Aguanta, aguanta, aguanta iddly me tumbé algo iddly me tumbé algo aguantamos es que iddly me diste por acá iddly me diste por acá huevo corri, huevo rico me diste ahi, ahi, ahi Me tumbé, me tumbé a los dos, me tumbé a los dos. Qué intenso, ¿eh? Pero necesitaba esta fama. ¡Edly, acá hay uno! Edly, ¿lo ves? No lo veo. ¿Lo ves? ¡Ay, que se le atoró el juego! ¡Ay, que se le atoró! ¡Ya lo vi! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, 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 sal! Porque en mi campo... ...este está. Que salga, que me cargo los dos, ¿eh? ...que no mató, que no mató, que no mató, que no mató, que no mató. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que mi compañero se quedó... ...que mi compañero se quedó atorado... ...como siempre. Sí quedó estancado en su canal. Váyanse a suscribirse, pero ya... ...porque está estancado en los 3.000 suscriptores. ¡Ay, que va a morir! 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 ¡Ay, que ya murió! ¡Ay, Edly! Es que es un manco, es un manco, es un manco. Necesito balas para el MP40. Chaval, chaval, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito... ¡Ay, que yo también morí! Hasta acá vemos este video. Ya hasta que lo dejamos. Espero que les haya gustado. Si es que les gustó, fue un video grabado a las 3 de la mañana. Entonces, pues, no sé qué te les había visto. Si es que les gustó, pues, recuerden dejar su like. Y nos vemos en la próxima. Ya no sé qué decir. Bye, bye. ¡Pum!